Y esta es tuya, Ospa Mendoza, ¡como lo goza! Jolaste conmigo y con mis sentimientos y eso nunca te importó Mientras tu jugabas yo me enamoraba, mataste mi corazón Jolaste conmigo y con mis sentimientos y eso nunca te importó Mientras tu jugabas yo me enamoraba, mataste mi corazón Ya no quiero nada de ti, ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada Ya no quiero nada de ti, ya no quiero nada de ti Ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada Ya no quiero nada de ti Jolaste conmigo y con mis sentimientos y eso nunca te importó Mientras tu jugabas yo me enamoraba, mataste mi corazón Jolaste conmigo y con mis sentimientos y eso nunca te importó Mientras tu jugabas yo me enamoraba, mataste mi corazón Ya no quiero nada de ti, ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada Ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada de ti, ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada, ya no quiero nada de ti ¡Échale! Ya no quiero nada de ti, ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada, ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada de ti, ya no quiero saber de ti Ya no quiero nada, ya no espero nada, ya no quiero nada de ti Repilla Récord La marca de los éxitos